Así es amigos, como lo dice el título del video La Liga MX regresa este fin de semana Pero regresa con un formato diferente Va a ser una Liga Espejo Si quieren saber los detalles Quédense hasta el final del video Pues si, como se ha venido rumorando Ya es oficial, la Liga MX regresa este fin de semana Con un formato Espejo de la Liga Regular Esta ocasión van a jugar en Playstation Va a ser una E-Liga o Esport Cada equipo designó a 3 jugadores de su equipo profesional Para que lo represente en encuentros uno contra uno Se va a respetar la misma secuencia de partidos Que el torneo regular nos dejó La iniciativa de la Liga es no extrañar tanto el fútbol Y tener un entretenimiento diferente El cual va a ser transmitido por TV Azteca, Televisa y Grupo Imagen Aún no se confirma donde va a ser transmitido cada equipo Pero ya se confirmaron quienes van a representar a los equipos Cada equipo seleccionó 3 jugadores de su plantilla Por ejemplo, mi amado Club América va a ser representado por Cáceres Giovanni dos Santos y Nicolás Benedetti, el poeta Por ejemplo, los Tigres van a ser representados por Paco Venegas, Julián Quiñones y el Patón Guzmán Los Pumas van a ser representados por Vigón, Mozo y Quintana Y así consecutivamente todos los clubes están anunciando su roster de 3 jugadores Para mayores detalles visiten el Twitter de la Liga MX Donde ahí están haciendo los anuncios oficiales Igual los clubes en Twitter están anunciando que jugadores van a representar Otra de las reglas de este torneo va a ser que cada jugador va a anunciar dos días antes del enfrentamiento Quienes de sus jugadores van a jugar los partidos Hay una regla primordial, los jugadores no pueden repetir, tienen que irse rotando Solo puede jugar un jugador por jornada y por partido Se estima que se van a jugar dos jornadas por semana, en fin de semana y al parecer entre semana El calendario con todos los detalles los dejo en la descripción Otra de las reglas es que se jugará 6 minutos por tiempo, es decir un total de 12 minutos Las transmisiones van a contar con comentarios, con preanálisis, con un análisis de medio tiempo Con un análisis post partido y van a intentar simular este torneo como normalmente lo hacen con la Liga MX La consola que se va a jugar es en PlayStation 4 Y obviamente los jugadores van a jugar desde casa, esto para evitar cualquier riesgo de contagio No olviden suscribirse al canal Aún no sé si van a poder ser retransmitidos esos partidos Ya sea que en Twitter, Facebook y otras plataformas los pongan online Y por medio de streamers como yo que hago streaming en vivo Podamos castearlo, sería interesante, voy a investigar si es posible Y es así, les dejo también mi Twitch aquí abajo en la descripción donde estoy haciendo directos diario Jugando FIFA, voy a empezar modo carrera y también juego otros videojuegos Además de fútbol, mi segunda pasión son los videojuegos Después de jugar la fase regular se va a jugar la liguilla como la conocemos Partido y de vuelta, gol de visitante, el primero contra el octavo y sucesivamente como ya conocemos Para mí es una gran iniciativa, me emociona muchísimo ya que los esports están tomando muchísima fuerza Y ahora la Liga MX está incorporando este torneo Que ya en España hubo un torneo similar donde el Real Madrid con Asensio fue campeón Y me parece que muchas ligas van a copiar este modelo Adicionar a esto muchos clubes en el mundo ya cuentan en sus filas con jugadores profesionales De varios videojuegos, entre ellos el FIFA Siento que esto es un parte de aguas para México Para que podamos ver torneos con presencia internacional Una Copa Libertadores representando cada uno de los jugadores al equipo o al club que representa Sería grandioso y más si las televisoras van a entrar Esto va a agarrar muchísimo power y esperemos que lo disfrutemos todos Repito, el calendario y todos los detalles los dejo aquí en la descripción Suscríbete ahora a la campanita, dale, dale, dale a la campana Síganme en mis redes sociales No olviden que ahí estoy subiendo muchas cosas de fútbol Y más en estos tiempos que necesitamos entretenernos Armo dinámicas, pido que comenten ciertas cosas Y actualmente ya en mis directos Que repito, lo dejo aquí abajo el link Fútbol al extremo en Twitch Estoy haciendo ciertas dinámicas, platicando con ustedes Para poder quitar un poco este aburrimiento de la cuarentena El objetivo de esta nueva liga es quedarnos en casa Disfrutar y ser responsables No se arriesguen Sigamos las recomendaciones del gobierno Les deseo mucha salud Muchas gracias por haber visto este video Les recomiendo un video que subí el día de ayer Que habla de 10 cosas que no saben de fútbol Y si la saben, son unos cracks Vayan a comprobarlo, les dejo el link aquí arriba Nos vemos en el siguiente video Chao